Bienvenidos a un nuevo video de Bibliolab, Laboratorio Optic para Unidades de Información. En esta oportunidad les traigo un video sobre un software para la administración de bibliotecas llamados CNJAN. Es un software que ha sido creado en Indonesia, es un software libre y que tiene un lenguaje de programación en PHP con una base de datos en MySQL. En esta oportunidad yo ya lo he instalado y quiero mostrarles las diferentes opciones que tiene de configuración. Este es un software que serviría muchísimo para bibliotecas pequeñas que requieren unos requerimientos muy altos. Si no quieren implementar un sistema grande como COA o como PMB, entonces simplemente podrían utilizar este software como una oportunidad o como una opción para automatizar la biblioteca que ustedes tengan. Voy a mostrarles el entorno que ya tengo aquí instalado y esta sería la interfaz del OPAC. Una interfaz bastante amigable, bastante estética, por así decirlo. Tiene varias opciones de configuración y les voy a mostrarles los módulos básicos que tiene. Vamos a ir aquí al ingreso del administrador. Yo ya estoy autenticado y les voy a mostrar lo que tiene. Entonces en esta primera parte podemos observar cuáles son las diferentes opciones que tienen. Entonces aquí encontramos que tienen la parte de catalogación, circulación, de usuarios, de stock, parámetros del sistema. Aquí tiene también como una administración de los recursos. También tiene unos informes y un control de seriales. Aquí en la parte inferior podemos ver cada uno de los módulos que acabé de mencionar. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno. Vamos a empezar con el de bibliografía que realmente es el de catalogación. y aquí podemos observar los ítems que están catalogados. Estos ítems. En el momento en que yo hice la instalación ya vienen por defecto. y pues tienen diferentes opciones. Vamos a mirar este 100 años de soledad y podemos observar que tiene los campos básicos. como son título, como autor, edición, información de especificación con detalle, ítems, la designación del material, la frecuencia en caso de publicaciones seriadas, ICBM, la editorial, el año, el lugar de publicación, la colación, clasificación, idioma y otra serie de datos que nos dan pues una idea general de cómo es la catalogación. Aquí en bibliografía también dando clic aquí en la parte superior izquierda podemos ver las diferentes opciones que tiene. inclusive este sistema trae la opción de la conmutación bibliográfica por medio del protocolo Z3950 y diferentes opciones en el caso de hacer por ejemplo analíticas entre otros datos. miremos también ahora circulación y aquí en circulación pues podemos observar que está la cajita para buscar el usuario con un código o un número de identificación y encontramos pues también el inicio de transacciones para hacer la devolución de los materiales, las reglas del préstamo, es decir, allí nos va a mostrar las diferentes reglas que existen también para hacer los préstamos por vías por usuarios, historial de préstamos, también hay una lista de morosos, inclusive también se pueden gestionar reservas. miremos aquí la membresía y aquí es donde podemos nosotros agregar nuestros usuarios y ver y ver o gestionar los tipos de usuarios o de miembros y diferentes herramientas como exportación e importación inclusive también imprimir la tarjeta de miembro aquí en master file aquí en master file es como un pequeño módulo de configuración donde se gestionarían como las autoridades entonces tenemos publicaciones, proveedores, autores, asunto, lugar, tipo de colección frecuencia, en el caso de las publicaciones seriadas, etc. esta sería como la sección de autoridades que se conocen en nuestros sistemas bibliotecarios miremos el stock aquí en el stock tenemos historial de balance o toma de stock y también para iniciar el stock también tenemos pues como el corazón del software que es el módulo de sistema donde podemos nosotros gestionar pues módulos, contenido del sistema grupos de usuarios, configuración de vacaciones en este caso sería configuración del calendario en el momento en que la biblioteca tiene cerrado como también los días que tiene servicio también pues copias de seguridad y registro del sistema tenemos también reportes es decir los informes hay diferentes, diferentes si se dan cuenta aquí tiene diferentes informes informe de préstamos informe de socios vista de títulos vista de miembros entre otros y también inclusive también tiene pues la actividad de los del estafo de los de los administradores del sistema aquí en serie pues gestiona todo lo que tiene que ver con NAS con la colección de los de los de los de los documentos inclusive también también la suscripción de publicaciones seriadas la idea de este video era mostrarles que hay otras opciones de software que les puede ser muy útil para automatizar bibliotecas pequeñas no siempre se deben abocar a sistemas grandes si su unidad de información es pequeña entonces hay otras opciones que se pueden mirar para automatizar sus bibliotecas bueno esta oportunidad era simplemente hacer como una pequeña una pequeña descripción de este sistema y más adelante pues vamos a hacer unos unos video tutoriales con el fin de de evidenciar cómo es la gestión de cada uno de estos módulos muchas gracias por su atención vamos a ver vamos a ver y 等 y d y pas